Padre, ¿con relación al motivo de su visita aquí a la provincia de Puerto Plata? No, estamos aquí, hemos inventado precisamente por unos programas acá para tratar el tema del agua. La problemática del agua es un recurso que no puede ser comercial, sino que debe ser un recurso vital. La misma constitución dice que el agua es un recurso que debe llegar a todos los seres humanos. Y venimos a compartir un momento con la gente y la población de aquí de San Martín. Doctor Elví García, Procurador General de Medio Ambiente de aquí de Puerto Plata. La importancia que tiene reforestar conlleva que necesariamente es bueno que los ciudadanos sepan que los árboles son el pulmón de la tierra. Convierten el óxido de carbono en oxígeno, pero además sirven de albergue a otras especies, como las aves, los reptiles, etc. También nutren la tierra, retienen el agua, retienen la erupción de la tierra cuando llueve, que la tierra, que el agua quiera ratar la tierra, pues sirven de contento. Pero además alimentan los ríos, no dan sombra. En sentido general, el árbol es vida. De igual manera, la importancia del agua. La gente tiene que saber que el agua es parte fundamental del ser humano. Entonces debemos preservarla, debemos conservarla. Y sobre todo, al reforestar, vamos a tener más agua, más disfrute de los ríos, del mar, etc. Entonces, desde ahí, llamamos la atención a los ciudadanos que sembremos un árbol por cada persona y usted verá que tenemos una mejor sociedad. Yo digo sencillo, contra el empresario como este, por tu plata, por otra cosa. Un hombre desprendido, que a él no le importa su propiedad, una comunidad ahí de la guaita, de ahí que yo se amatecen de agua potable, de su propiedad, una fuente que nace ahí, y él no le para eso. O sea, se la va a barrabar y la guaita, y se bebe toda esa comunidad. Y todo lo que ha hecho, o sea, que no le gusta mucho que digan lo que ha hecho, pero Fernando Ortega Brugal es una persona de una gran solidaridad y compromiso social que lo ha puesto al servicio de su pueblo. Ese hombre es único, no hay otro empresario como Fernando Ortega Brugal. La licenciada Mayra Ramón va a recibir su nombre porque le da unos compromisos internacionales en estos momentos. Así que, ¿me ha entrado? Una placa preciosísima para su dueño. Bien, buenos días a todos. Reconocer al que merece debe, siempre llena de orgullo al que lo hace. Además, el cliché de que honor a quien honor merece, creo que aquí llena su cometido. El señor Ortega Brugal, de una familia que conocemos, porque yo soy oriundo de esta ciudad, conocí a su familia, a su padre, a su madre, a sus hermanos, y sé que son familia, que merecen ser reconocidas, porque son extranjeros que llegaron a este país, se erradicaron aquí, y todo su tiempo y sus recursos lo han invertido en esta ciudad de Puerto Plata, y un preocupado por la naturaleza. Desde ese punto de vista, en su 25 aniversario, Revista 99, otorga a Fernando Ortega Brugal por su gran solidaridad y compromiso social a favor de la sociedad puertoplateña. Dado en San Felipe de Puerto Plata, a los 15 días del mes de abril del año 2023. Le entregamos al señor Fernando Ortega Brugal, a su representante, la señorita Mayra.